Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a gente. Hoy día los invito a conocer más de Capura Restaurant en el Cerro Concepción de Valparaíso. En una tercera nota seguimos recorriendo la región de Coquimbo. También nos vamos a Quilpue para conocer Viva México Restaurant. Vamos a ir a Limache para adentrarnos en el mundo del centro ecuestre Texas Limache y en nuestra cocina Claudia Arredondo de pizzería francesa de Viña del Mar nos enseña a preparar la pizza cabra miel. Comienza a gente. Hola, mi nombre es Claudia Arredondo, soy dueña de pizzería francesa de Viña del Mar y les voy a enseñar a preparar la pizza cabra miel. Bueno, para la pizza cabra miel vamos a necesitar harina triple cero, agua tibia, levadura fresca, sal, jamón, queso de cabra, miel y orégano. Ahora vamos a comenzar paso a paso a hacer nuestra pizza. Primero agregamos el agua tibia, levadura fresca, esperamos que se disuelva. Vamos a agregar a esta mezcla de agua y levadura fresca un chorrito de aceite. Vamos a agregar la harina triple cero que tenemos, que en ideal yo uso generalmente la harina Mont Blanc. Me gusta mucho siempre sin polvos de horner. Vamos a revolver y cuando la masa ya esté a punto de quedar seca, por así decirlo, agregamos nosotros la sal. A algunos les gusta con un poco más de sal, a otros menos, usen sal natural, pueden usar sal de mar también, que es muy buena. Y seguimos nuestro proceso para terminar con la masa. Esta masa debe reposar aproximadamente 24 horas. Este reposo debe ser en refrigerador, pero si ustedes también quieren acelerar el proceso de la fermentación de la masa, la pueden hacer al aire libre. Una masa que no se pega a la mano y esta masa va a reposar tapada con lo que ustedes quieran. Puede ser una lusa, puede ser una bolsa, un paño de cocina y al refrigerador por 24 horas. Bueno, ya tenemos la masa fermentada por 24 horas. Ahora vamos a mostrarle cómo, miren, la fermentación de la masa llena de globos, de burbujas. Ahora vamos a usar esta masa perfecta para hacer una pizza. Ahora la vamos a estirar. Primero yo la hago con los dedos, ya, de esta manera, girándola. También la podemos hacer desde el centro hacia afuera. De esta manera. En mi pizzería se hace pizza solamente de 33 centímetros, así que vamos a empezar a uslerear la masa hasta que llegue a los 33 centímetros. Ya después de la segunda uslereada, ya empieza a crecer nuestra bolita de 300 gramos, se empieza a convertir en una pizza de 33 centímetros. Vamos a ir agregando la salsa de tomate, la cual vamos a esparcir tipo caracola, del centro hacia afuera, hasta un centímetro al borde. En NeuCover Chocolate usted puede comprar monedas finas de chocolate ideales para cocinar, decorar y comer directamente chocolate de leche, blanco, bitter, con y sin azúcar. Sígalos en redes sociales como NeuCover Chocolate, donde están publicados los distribuidores para comprar. El arte y la tradición de los maestros chocolateros está en nuestras tierras. Finas monedas de chocolate bitter, leche y blancas que llenan de felicidad tus preparaciones. Desarrolladas para derretirse fácilmente, con un sabor intenso y profundo. Gracias a las mejores materias primas y los beneficios antioxidantes del cacao. Déjate encantar por su línea 60% y 85% de cacao. Sin azúcar, libres de gluten. NeuCover, tradición suiza. En el segundo piso de Mall Plaza Reñaca, local 40, está Uomo Kids, con vestuario para bebés, niños, niñitas y jovencitos de toda temporada. ¡Suscríbete al canal! Para matrimonios, fiestas de graduación, todo tipo de eventos, a ni novios y a ni novias les esperan. Tienen locales en Galería Cristal, local 156, y en Galería Fontana, local 124, en Viña. ¡Suscríbete al canal! En Blanco 1623 Valparaíso está el Laboratorio Biomix que cada semana nos tiene una recomendación. Hola, soy Nicole Canto, directora técnico del Laboratorio Clínico Biomix. Y hoy día les voy a hablar sobre el examen del PCR en tiempo real del panel respiratorio. Durante el periodo de frío comienzan a aparecer las enfermedades respiratorias, que pueden ir desde un resfrío común hasta enfermedades más complejas como neumonías y pulmonías, que si no se diagnostican y tratan de manera adecuada, pueden ser mortales. En Laboratorio Clínico Biomix contamos con un panel respiratorio viral por PCR, que es una excelente alternativa ya que diferencia entre 18 virus diferentes, tales como COVID-19, influenza A y B, virus incisial, entre muchos otros. Es importante recordar que los síntomas suelen ser similares, pero el tratamiento puede ser muy diferente. Por ello, es importante hacer el diagnóstico correcto. Los esperamos en Laboratorio Clínico Biomix. Innovación en tu análisis. Les invito a escuchar en el 103.5 FM UCB Radio el programa Popcorn de lunes a sábado, de lunes a jueves a las 18.30, los viernes en vivo y en directo desde las 7 de la tarde, y la retransmisión los sábados de 10 a 11 de la mañana. Popcorn en el 103.5 UCB Radio. En la misma UCB Radio pueden escuchar el programa Touch 80 y 90 de Rolo Sánchez, de lunes a viernes desde las 11 de la mañana. En el siguiente reportaje vamos a conocer más del centro ecuestre Texas Limache. Muy bienvenidos a Top Gente. Hoy día estoy en Limache, específicamente en Texas Limache. Este es un centro ecuestre. Me acompaña Patricia Menz. Ella es jinete, es pensionista, acá ya nos va a explicar más de eso. Es campeona amazona de varios champions. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, muy bien y feliz de estar acá. ¿Quién te acompaña, por favor? Porque estamos acá, no hay estatua. Mi caballo es Cayetano. Cayetano está también acá con nosotros. Tranquilito Cayetano. Bueno, cuéntame tu vínculo con este centro ecuestre, ¿cuál es? Mira, primero que nada tengo que decir que yo soy súper exigente con la mantención de un caballo. Porque a mí me gusta exigir un poco en el trabajo. Sí. Y para eso tengo que tener buenos pisos. Lo cual, este club es por lejos lo mejor que hay acá en la Quinta Región. Mira, qué interesante. Claro. Son muy preocupados los dueños, están todo el día acá. Los ordenanzas son estupendos. Ajá. La comida recia. Perfecto. Entonces estoy muy feliz y de repente una amiga mía me dijo, Pati, ven a montar acá a mi club. Y ahí estaba este caballo que los dueños no tenían tiempo de montarlo. Entonces yo me subí y supe al tiro que el caballo me iba a obligar a estar en buena mantención física. Perfecto. En buen estado físico. Entonces me lo compré y empecé a saltar en él. Es de toda la historia. Qué lindo. Oye, felicitaciones, Patricia. Muchas gracias por tu testimonio. Continuamos en este Top Gente. Ahora me acompaña Andrés Puebla para comentarnos más detalles de lo que ocurre en este centro ecuestre Texas Limache. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por recibirme también en este centro que tiene muchas características. Ya recién con Patricia hablábamos de todo lo que significa, por ejemplo, ser pensionista y tener a su caballo que lo pasa estupendo. La vimos también saltando. Ambos felices. Es su salsa. Como todas las personas que participan. En ese ámbito, ¿cómo funciona el centro ecuestre? Después vamos a describir el tema de cabañas y eventos. Pero en el tema de ser pensionista o de venir a clases, ¿cómo ocurre todo eso acá en Texas Limache? Bueno, acá en el centro ecuestre de Texas Limache funciona de lunes a domingo, en el caso de los pensionistas, donde ellos vienen. Obviamente tienen acá sus caballos. Sí. Y montan, ¿cierto? De lunes a domingo, como decía. Sí. También tenemos el funcionamiento de las clases de equitación. Ya. Las cuales van de lunes a sábado. Y también tenemos las clases de pony. Y en las cabañas. El servicio de alimentación. Tienen que traer su alimento, pero ¿tienen todo dispuesto en cocina o algo así? Sí. Sí. Acá cuenta cada alojamiento con su cocina, ciertos baños. Y bueno, ellos pueden aquí venir y traer su alimento y cocinarlo acá. Perfecto. Esencialmente invitados, como decía. Pueden venir acá. Les mostramos el lugar. ¿Cierto? Conversamos. Y podemos ver ahí todas las instalaciones con las que contamos. Y las actividades que se realizan diariamente acá. Esto, como decía, funciona de luna a domingo. Los seres vivos, estos caballos los cuidamos. Atendidos por sus propios dueños. Claro. Y lo que requieran. Eso. Y bienvenido como ellos. Muy bien. Me les vamos a dar las gracias a Andrés Puebla, que nos recibió todo el equipo detrás. Y bueno, cerramos este Top Gente, esta vez desde Limache. Que estén bien. Chao. Chao. Es tiempo de ahorrar, de tener una oficina virtual. Lo puede hacer con oficinas Dirección Tributaria. Entregan un 10% de descuento a los nuevos clientes. Ofrecen servicios complementarios, contable, legal e informático. Contáctelos en www.direcciontributaria.com Además, si necesita usted reunirse con sus clientes, ellos tienen oficinas físicas en Santiago Centro, Las Condes, Providencia, Valparaíso y Viña del Mar. Gracias por ver el video. Gabriela Fernanda, bisutería artesanal, tiene productos preciosos que usted puede comprar. El local se ubica en Quillota. ¡Gracias! ¡Gracias! Centro Visual Visión Óptica está en 14 Norte 1245 Viña y también en Freire 670 San Bernardo en Santiago. Sígalos en Instagram como Visión Óptica VO. ¡Gracias! 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 Alba Dental y Estética tiene servicios dentales muy completos y también estéticos. Hola a todos, paso para acá para informarle a todos mis pacientes de Viña del Mar que a partir del 26 de agosto, algunos sábados, estaré realizando tratamientos estéticos en Clínica Alba Dental. Así que si quieres asistir para realizarte tus tratamientos estéticos, te voy a dejar todos los datos para que agendes tu obra. ¡Nos vemos! ¡Gracias! En la calle 4 Norte 557 está La Gitana Restaurant con comida mediterránea española deliciosa. ¡Gracias! 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 Los invito a conocer más a través de la siguiente nota de Viva México Restobar de Quilpue. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente. Hoy día estoy en Quilpue. Vamos a conocer el restaurante Viva México. Me encuentro con José Aravena, el dueño. ¿Cómo estás José? Hola, hola. Un gusto. ¿Todo bien acá? Muchas gracias por recibirnos. Llevan ya dos años acá en Quilpue con este restaurante que tiene muchas sorpresas. ¿Por fuera usted no se imagina el tremendo espacio que hay allá adentro con capacidad para cuántas personas? Para 300 a 400 personas. ¡Imagínese! El tremendo restaurante con espacio interior, con terraza también. Bueno, todo eso lo vamos a ir a conocer al interior de Viva México. ¿Te parece? Sí. Ya estamos al interior de Viva México. La dirección exacta es Blanco, Encalada, 933, en Quilpuesto. Es pleno centro de Quilpuesto, ¿cierto? Es pleno centro de Quilpuesto. Y acá, además de comer comida, como le dice su nombre, mexicana, que ya vamos a describir en más detalle, tienen menús con comida tradicional. Y una de las grandes características es la ambientación, la decoración, el espacio. ¿En qué sector estamos ahora José? Viene, nosotros estamos aquí en la barra, en el sector cocina, que está aquí atrás de nosotros. Ustedes parten una palabra que me encanta, que no se usa mucho en Chile, las botanas. ¿Qué son las botanas? Las botanas son los famosos papas fritas que ahora es con toppings, que son salsas de queso. Son cosas para compartir. Claro. Cuando uno viene y se toma unas micheladas, puede pedir unas botanas y así acompaña el bebestible con algo para picar, como se dice acá. Además de esas papitas, ¿qué otra botana hay? Tienen nachos, tienen las chorrillanas, tienen calugas de pescado, tienen empanaditas, tienen de todo, una carta bien amplia de botanas. Los nachos también, o papas como tú decías, las alitas también, altas botanas. Después, burritos. ¿Qué es el burrito? Porque ahí en Chitaco, ¿qué es cada cosa? Claro. El burrito viene siendo como una masa de trigo grande, se rellena con un salteado. Carne puede ser pollo, cerdo, vacuno. Y ahí viene con lechuga, vegetales, o la carne, el cerdo, pollo, vacuno, etcétera, etcétera. ¿Cuántas quesadillas vienen por persona? Es como la masa es grande, se corta en cuatro porciones. Ya. Y es lo mismo que el taco, ya la tercera, ya la gente ya está bien. Claro. Para llevar, bueno, también pueden para llevar. Para servir y para llevar. Sí. ¿Cómo son? Ustedes, por un precio X, que es seis mil pesos, ¿ustedes imponen lo que uno tiene que comer o hay otra forma? Nosotros tenemos, por los seis mil pesos, tenemos casi ocho tipos de platos. Ah, ya. Tenemos pescado frito, tenemos pollito asado, tenemos chuleta a la plancha, zapallo italiano relleno, fettuccini en cuatro tipos de salsa. Y dentro de esos también tienen opción vegetariana. Ya. Hay para todos los gustos, en realidad. Vengan tranquilos, con la familia. No sé si son pet friendly. Sí, claro, somos pet friendly. Y aquí tenemos una amplia terraza, entonces aquí pueden andar tranquilos los amantes de los animales. Su mascotita. Por ahí hay un gato, no sé si es de la casa. Ella es la dueña del local. Ahí está. Se llama Gretel. La Gretel me siguió todo. Los dejamos a todos cordialmente invitados a Viva México Restobar Blanco Encalada 933. Y aquí los vamos a esperar con mucho cariño. Salud. Salud. Y que viva México. Viva México. La doctora Viviana Manuel es especialista en diabetes y obesidad. Tiene consulta en Concon, en San Felipe y en Santiago. Síganla en Instagram como Doctora Viviana Manuel 06. Vamos a estar con nuestro equipo multidisciplinario. Como siempre con todo súper capacitados en todo lo que son enfermedades metabólicas como la diabetes, obesidad, desde un punto de vista muy integral. Sí. Con nuestro equipo que, bueno, para mencionarlo, consta de, encabezándome por mí, Valga Luna. Ajá, por supuesto. Bueno, ahí tenemos a la Nutri. Ajá. Camila Ahumada. Ya. La psicóloga. Tenemos una mazoterapeuta que nos ayuda con la parte de tratamientos reductivos, reafirmantes y todo eso para el paciente de obesidad que empieza a perder peso y todo. La idea es que estos pacientes de acá de Concon y todos sus alrededores, al igual que lo hacemos en San Felipe y en Santiago, puedan tener el beneficio completo de los tratamientos de obesidad. Vladimir Morales, artista plástico, arquitecto de nuestra región, tiene una colección maravillosa de obras que pueden engalanar sus espacios. Hola, ¿qué tal? Soy Vladimir Morales. Les quiero mostrar algunas cosas que están a la venta, que es una venta de taller, que obviamente los precios son más económicos que comprar en la galería, ¿cierto? Con respeto a mis amigos galeristas. Les quiero mostrar estas cosas que son convenientes y están a precios muy accesibles. Por ejemplo, tengo óleos de pequeño formato, que no es tan pequeño tampoco, ¿no? Este es un paisaje de París. Está pintado allá. Importante. Este cuadro vale 180 mil pesos. Tengo este óleo de pequeño formato, que es un bosquecito cercano a mi taller. Este también tiene sus buenos años y vale 120 mil pesos. Aquí tenemos un paisaje típico de Valparaíso de un mirador cercano a la Escuela Naval Antigua y vale 150 mil pesos. Acá tenemos unas rosas de mi jardín y también valen 150 mil pesos. Este vale 120. Este también está al mismo precio. Este vale 150. Y este que es un lugar cercano a mi taller y también está al mismo precio. ¡Gracias! ¡Gracias! Si está pensando en vacacionar en República Dominicana, sin duda les recomiendo Hard Rock Hotel Punta Cana. ¡Gracias! 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 Para todo tipo de viajes locales, regionales, al aeropuerto, envío de paquetes, con transportes Narvaez y Autos Alfonso. Contáctelos en el más 569-9323-1346. Mencione a gente y tendrá un 10% de descuento en viajes locales. Gnocchi, ravioles, panzotti, fettuccini, tiramisú, pascualina... todo es rico en pasta-cena. Compre en Quillota 624 local de Viña o Simón Bolívar 442 local en Valparaíso Kinesiology, Domi Kines y Geodent se ubican en Arlegui 160 en Viña del Mar. Esta semana los invito a conocer qué nos quieren contar en Kinesiology. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Bottinelli, yo soy kinesióloga y trabajo en el Centro Médico Kinesiology que está en Concon, en donde está el totus, y en Viña del Mar en Arlegui 160. Y hoy les quiero hablar de lo que es kinesiología respiratoria. Es una técnica que ayuda a aumentar la capacidad respiratoria y ventilatoria de los niños y de los adultos. Esto hace de que toda la congestión que se acumula en los pulmones se pueda liberar por una tos efectiva. Si utilizamos este mecanismo de terapia mucho antes de que un cuadro respiratorio se haga grave, ese cuadro puede estar subsanado en muy poco tiempo. Así que los invito a venir a conocernos en nuestras dos sucursales y en manos de nuestros kinesiólogos especialistas en respiratorio. No solamente en eso, también atendemos síndromes musculoesqueléticos y neurológicos. Mucho gusto y los esperamos. La recomendación literaria en gente es Steel With Us de Lily del Pilar. ¿Quién dijo que los monstruos solo viven en los cuentos infantiles? Tras recibir una llamada por ruidos molestos, el oficial Lee Min-ki y su compañero John Sukuk acuden a inspeccionar un vecindario de clase media ubicado en la ciudad de Daegu, Corea del Sur. Al llegar encuentran un rastro de sangre junto a un hombre que no sabe explicar dónde se encuentra su pareja. Ha ocurrido un secuestro y las pistas apuntan a que Lee Min-ki podría ser el siguiente. Steel With Us de Lily del Pilar ha sido la recomendación literaria hoy en gente. Lo puede comprar en la librería Antártica, ubicada en el primer piso de Mall Marina Arauco y en www.antartica.cl. Cecil Leiva, dueño de Mi Huerta Delivery, lleva las frutas, las verduras, los huevitos, productos exquisitos y frescos a domicilio en nuestra región. Contáctelo en el más 569-9251-6183. Mi Huerta Delivery. Al cliente le quiero presentar a Mi Huerta, aquí tenemos un maizal muy bonito y ya para el verano tendremos choclo pero exquisito. Pan exquisito, berlines, tortas, pastelitos, todo en la campesana. Tienen dos locales, Subida Ecuador 284 y Bellavista 584 en Valparaíso. Subida Ecuador 284 en Valparaíso. Jaque Mate tiene dos locales, 80 y 87 en el segundo piso de Galería Paseo del Mar en Viña con vestuario para mujeres de toda edad. Saludler 284 en Valparaíso. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Publicite de manera certera y económica con Publimicros. Contacte a Jean Pierneira, Alma 569-7322-1202. Una experiencia perfecta es ir a Clubhouse Restaurant Muelle Barón, ubicado justo en la punta del Muelle Barón con comida mar y tierra. También están en Mercado del Cardonal. Mi nombre es Mario Campos Abendaño, dueño del restaurante Cruz Cauta aquí del Muelle Barón. Lo primero que tenemos nosotros acá es una vista panorámica. Tenemos una vista a todo el puerto, a todos los cerros. Somos únicos en la quinta región que estamos 400 metros dentro del mar. Acá hay como una especie de familia. Yo voy a la mesa y les pregunto cómo estuvo la cosa, si les gustó o no les gustó. Llevo clientes que de repente llegan acá y me dicen, oiga, lo felicito, la comida muy buena, que la empanan rica. El producto fresco, yo compro los martes, los jueves y los sábados. Trato de comprar todos los productos frescos y compro pequeñas cantidades para no comprar tanto, entendí, cosa que sea, el barisco siempre esté fresco. Una de las cosas, lo que más sale son los ceviches, el loco mayo, las machas, la parmesana. Y por eso tratamos de dar la mejor atención, porque para mí un cliente cuando se vea contento, que felicidad para uno. Y espero verlo acá algún día, todos los que vean esto, vengan, encantados los vamos a atender. Felices de la vida. Seguimos conociendo la región de Coquimbo a través de este tercer reportaje. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente en esta ya tercera jornada en la región de Coquimbo. Estamos con una de las autoridades, me encuentro con Hernán Ahumada, quien es alcalde de la comuna de Paihuano, en el corazón del Valle del Elqui. ¿Cómo está? Hola, hola, muy buenas tardes ya. Claro. Bueno, le damos la bienvenida acá a la comuna de Paihuano. Si alguien se pregunta, ¿dónde queda Paihuano? Eso, ¿dónde? Este es el pleno corazón del Valle del Elqui, en el Alto Elqui. Sí. Recordemos que en la cuarta región está la ciudad de La Serena, en la costa, después viene Vicuña. Ya. Y en la parte más alta, ya casi en la precordillera, tenemos acá el lindo, la linda, hermosa comuna de Paihuano. Ah, sí, unos paisajes maravillosos que de hecho tuvimos la oportunidad de recorrer durante la mañana. Los puntos de la comuna de Paihuano son nueve localidades y en cada localidad tú puedes encontrar distintos caballegatas, distintos precios, por supuesto. Claro. Y obviamente con toda la medida de seguridad. ¿Y qué vas a recorrer o qué vas a conocer? Lo que tú ves a mi espalda. Eso. Estos lindos paisajes con los viñedos, con los cielos siempre azul aquí de los 365 días del año, prácticamente 350 días. Tenemos sol despejado, por lo tanto son parajes realmente maravillosos. Por eso, generalmente conocemos las pizquieras o los piscos conocidos, Mistral, Capel, que son ya industrializados. Sí. Pero tenemos el caso de acá, de la pizquera que nos encontramos en este lugar, Doña Josefa, ya una pizquera chiquitita. Ya, pero ¿cuál es la diferencia del pisco industrial? Que aquí todo se produce artesanalmente, desde su cocción, la cocción del cubo de uva con leña, o sea, a ese nivel. Ajá. Con leña de eucalipto, porque tiene que ser de alguna leña específica, de eucalipto porque es maduradera, por supuesto. Y todo el proceso se realiza en botellación con las mismas personas, tal, con la maquinita de mano, o sea, todo es algo muy artesanal. Y la comuna de Paigüano, acá de la tierra del pisco, estamos solamente a 91 kilómetros de la Serena. No echen de venir a esta tierra maravillosa acá, enclavada en pleno corazón del Valle del Valle. Alcalde, bueno, también agradecer por esta nota tan especial que nos comparte y nos comenta y nos recomienda. Y en este punto en particular, donde estamos en esta pizquera, pueden recorrer, hay todo un tour. También hay degustación y también hay venta de productos. No solo hay un tipo de pisco, hay muchos diferentes. Así es. Hay vinos, también hay subproductos que ustedes pueden comprar y llevarse un souvenir fantástico y distinto a su lugar de destino. Segunda parte de la jornada, estamos en la cooperativa Capel. Nos acompaña Rafael Vera, el alcalde de Vicuña. ¿Cómo está, don Rafael? Muy bien, muy contento de vuestra presencia, muy contento de que estén visitando esta cooperativa tan importante. El año 1731, nada menos que nace el pisco para el mundo y nace en el Valle del Elqui. Desde aquel entonces, efectivamente, se ha sacado este destilado maravilloso. Hoy día, la última cumbre estableció que es el 12 destilado mejor del mundo. Nosotros nos gustaría que estuvieran entre los 3 o los 5 primeros, creemos que la calidad les sobra. En todo el mundo venden destilados, pero el lugar 12 del mundo, la verdad es que es un número muy positivo. El Estado de Chile tiene que estar preocupado, efectivamente, de que se reconozca que este destilado nació hace 200 años que en Perú. Hay un estudio de Pablo Lacoste, un argentino, que hizo una investigación sobre este tema. Y como ya te indicaba, nos hablaba de 1731, que era cuando se había descubierto la primera planta pisquera que había sido aquí en el Valle del Elqui. Bueno, y destacar que la visita a Capel tiene todo también degustaciones, la posibilidad de que la gente compre. Tiene también por ahí un sector de artesanías. Es una experiencia turística, es un lugar, además una casona añosa, un lugar hermoso para venir a conocer. Y precursores, como usted decía, alcalde, dando ejemplo de cómo se tiene que desarrollar el turismo hace tanto tiempo. Fueron uno de los primeros que entendieron que Chile, en cada una de sus áreas, no solo era la venta de productos, sino también la parte de experiencia para el turista, de conocer y de visitar. Tú lo has dicho con infinita claridad. ¿A poco puedo agregar de que efectivamente hoy día nosotros tenemos unos viñedos extraordinarios aquí en Vicuña y en todo el país? Tenemos cerveceras también artesanales que funcionan muy bien. El pisco que es nuestro, que es chileno, que es de denominación de origen, que la verdad que es muy importante, que es lo que vemos en valor. Pero que la belleza de nuestro país es una belleza diferente, que no existe en otro lugar del mundo. Que tal vez por ser el último lugar del mundo, tenemos una belleza, tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla y tenemos que sentirnos orgullosos. Vicuña efectivamente los espera, todas las veces que ustedes desean. Porque efectivamente es un lugar increíble para visitar y no se van a aburrir el tiempo que estén acá. Muy bien, vamos a agradecer al alcalde Rafael Vera, alcalde de Vicuña, que nos ha recibido y nos ha dado todo este contexto tan interesante del lugar que estamos visitando precisamente ahora, Capel. Muchas gracias. Desde Capel, no lo olviden, lo esperamos. Chao, chao. Chao. El Estadio Español, donde me encuentro grabando gente, tiene muchos salones para todo tipo de eventos. Usted puede también venir al restaurante a disfrutar de la música, de los espectáculos. Todo ocurre en Estadio Español de Recreo. Para enterarse de todos los panoramas, sígalos en redes sociales como Estadio Español Recreo. En lavandería Flash, lava seco, dejan todo impecable para que usted ahorre tiempo. Lleve su ropa, alfombras, cortinas a 3 Poniente, 4, 5, 6, entre 5 y 6 Norte en Viña. Laboratorio Echeverry tiene toma de muestras. En muchos puntos de nuestra región. Usted puede tomar hora, también ver algunos resultados en www.laboratorioecheverry.cl Hola, soy Antoni Echeverry, químico farmacéutico, director técnico del Laboratorio Echeverry. Y los invito a atenderse en cualquiera de nuestras salas de toma de muestra de la quinta región. La industria gráfica más grande de nuestra región es PDMedios. Soluciones gráficas para pequeños, medianos y grandes empresarios. También pantallas de vía pública. Contáctelos en www.pdmedios.cl Tonifique su cuerpo con Body Active Electro Fitness. Contáctelos en el más 569-5099-4456. El 8, 9 y 10 de septiembre estaré representando a Viña del Mar en el concurso de belleza Miss Dama Chilena. Les invito a apoyarme siguiendo la cuenta en Instagram Dama Chilena y dando like a mis publicaciones. A través de esta nota nos vamos a Valparaíso, específicamente al Cerro Concepción, para conocer más de Capura Restaurant. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top 100. Hoy día estoy en Valparaíso, en el Cerro Concepción. Vamos a conversar con José Norambuena de Capura, un restaurante que existe hace tres años. ¿Cómo estás, José? Hola, todo bien por acá. Muchas gracias por recibirnos. Vamos a detallar también que Capura está dentro de las inmediaciones de un hotel que lleva 10 años, el Hotel 17, un Hotel Boutique. ¿Así es? Sí, claro. El Hotel Boutique tiene 10 años de antigüedad y Capura tiene 3 años. Ajá. Bueno, vamos a conocer este restaurante que abre todos los días y que tiene una característica muy particular. Tiene, dice afuera, que tiene terraza gigante. Y es verdad. Son cuatro niveles de terraza. Tiene jardín y para qué decir la vista, ¿cierto? Esto es impresionante lo que pueden disfrutar en este local. El horario aproximado, porque sé que cada día va cambiando, pero ¿qué hora pueden llegar a Capura? Aproximadamente desde la 1 de la tarde comienza a operar el restaurante. Y tenemos el bar que empieza a las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche, 11 y media de la noche, los fines de semana nos quedamos. Y no solamente van a tomar, sino que van a comer rico. De eso vamos a hablar. Bueno, toda la carta también que se viene muy nueva en esta temporada. Este podría ser el primer punto, ¿cierto, José? Cierto. Esta es la primera terraza de las cuatro que tenemos. Esta terraza en general es la del hotel. Ya. Tiene una terraza privada para las dos primeras habitaciones del hotel. Ya. Y tiene la vista que estamos teniendo. Maravillosa. Y acá también, bueno, la gente del hotel puede disfrutar. Ellos también pueden pasar a Capura, me imagino, ¿no? Sí, claro. Tienen un trago de bienvenida a todos los pasajeros del hotel en el restaurante Capura. Ahí precisamente se... Mésita pegada a la barra en el subterráneo del hotel. Ya. Que está justo antes de la salida a la terraza principal. De hecho, se accede también desde el hall, desde el lobby del hotel, se llega a este sector cerradito, ¿no? Sí, sí. Se accede desde arriba y la verdad que tenemos un espacio aquí bien escondido y todos aprovechamos al máximo los recintos del hotel para poder tener mesa y habilitados los clientes. A ver, para comenzar tenemos hartas tapas acá, la verdad. Tenemos unos pilpil que están muy ricos. La verdad que tenemos bastante comida típica chilena para que puedan degustar. Ya. Después tenemos una carta extensa de sándwiches y ceviches, también que son muy ricos, ¿verdad? Y los postres, la verdad que son maravillosos. Tenemos unas tortas exquisitas. Recordamos entonces que podemos partir, ¿cierto? Con algunos tiraditos, decías tú, también estas tapas un poquito mediterráneas. Es decir que también puedes continuar con estos platos chilenos. Pueden disfrutar también pastel de jaiva. También hay unas opciones a la parmesana, ¿cierto? Los opciones a la parmesana son muy ricos. Hay hartas alternativas para la gente que es carnívora y también entiendo que tienen alternativas veganas. Sí, tenemos alternativas veganas para toda la gente que le gusta comer sano y alejarse un poquito de la grasa. También tenemos una torta de chocolate. Para la gente que le gusta el chocolate que no se la puede perder. Eso, y bueno, pueden aquí disfrutar. ¿Todo esto que hemos descrito se puede comer a la hora que uno quiera? ¿Puede tomar, si uno quiere, puede comerse un café con estos postres solamente o solamente están indicados para postres de almuerzo? No, también, también tenemos cafetería. La verdad que a partir de la hora de almuerzo ya abrimos y pueden disfrutar de torta o café, todo lo que quieran. Aprovechen este espacio que es uno de los espacios al aire libre más grandes de Valparaíso y más bonitos. Es verdad, la terraza gigante era correcta, era real la terraza gigante, lo pudimos comprobar recorriendo cada uno de los espacios de Capur. Con esta vista impresionante del mar nuestro, de la región de Valparaíso, cerramos este Top Gente desde el Cerro Concepción. Que estén bien. Chau. Chau, chau. En el plan de Valparaíso, Esmeralda 1151 está Gran Búfalo Restaurant con las mejores carnes, parrilladas, pastas, postres caseros y un pisco sour inolvidable. En Avenida El Sauce 327 está Top Chicken, botillería, minimarket, con todo lo que usted necesite. También pueden pedir con delivery en www.topchicken.cl Entrene en un gimnasio espacioso con muchos equipos, con clases de zumba, baile entretenido y spinning. Me refiero a Gimnasio Marcos Cafena. La dirección es 5 Oriente 356 en Viña del Mar. En Almirante Mont 399 está el café Entre Cerros de Valparaíso. Abren de lunes a domingo con desayunos exquisitos, almuerzos, tortas, pasteles. Todo es rico en café entre cerros de Cerro Alegre, Valparaíso. ¡Gracias! 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 Estudia inglés en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso, con sedes en Viña, Valparaíso y Quilpue, clases online y presenciales. Infórmate en www.chilenonorteamericano.cl Vamos a agregar el queso mozzarella, bien, harto queso mozzarella. Después del queso mozzarella vamos a agregar jamón, que este jamón es un jamón de pierna acaramelado. Agregar queso de cabra, ¿ya? En forma como de estrellita, por así decirlo, o así, bien bonito para que se vea ordenadito. ¿Ya? Harto queso de cabra. Este queso es de ovalle, de la cuarta región. Y la vamos a levantar, suavemente. Estamos listos. Ahora vamos a poner la pizza al horno, en un horno que está a 300 grados, en una piedra. Mucho cuidado. La vamos a colocar en una tablita. La vamos a terminar con el ingrediente principal, que es la miel. La aconsejo usar una miel más líquida que una miel más seca. Y después de eso, el orégano. El orégano que ustedes quieran. Pero acá en pizzería francesa, en calle Quillota 407, en Villa del Mar, también tenemos una amplia carta donde pueden encontrar pizzas vegetarianas, también con ingredientes de embutidos, como salame, chorizo, pimentón, pepperoni. También tenemos una carta que tiene partes de algunas pizzas que tienen que ver con el mar, como la de camarón, la nostra, que tiene con almejillas, anchoas. Centímetros, un postre muy rico, es solamente para glotones. Y lo pueden encontrar acá, en pizzería francesa, en 407, calle Quillota. Ahora quería agradecer, Morín, por invitarnos a cocinar contigo. Queríamos presentarte también, tengo una sorpresa para ti. Tengo también una pizza que tiene tu apellido, es Berger. También tiene queso de cabra, jamón, y es muy solicitada. Tiene dos huevitos también arriba, es muy, muy rica. Para terminar esta pizza que acabamos de hacer, es una pizza que tuvo un premio acá en Villa del Mar, número uno en esta pizza. También tenemos premios que tuvimos en el Panamericano de Argentina. No se olviden de venir a pizzería francesa, que estamos abiertos de lunes a sábado, de una de la tarde a nueve de la noche. Los esperamos con toda nuestra variedad y con el corazón abierto, con mucho cariño. Ya conocen cómo participar para ganarse la canasta Desayunos, Gentileza de Gente, y Desayunos Dulces Despertar Chile. Tienen que dar like a la fotografía que está en Instagram, Morín Berger H, Morín Berger H2, en Facebook y Fanpage Morín Berger. Siempre es buen momento para enviar estos regalos a domicilio. Encárguelos a Úrsula Peña al más 569-8340-1496. Este vestido precioso, este tapado, es de Moda Loreto Saez. La tienda está en el local 54, segundo piso de Mall Plaza Reñaca. Sígala en redes sociales como Moda Loreto Saez y entérese de las liquidaciones. Envellezca sus manos y pies y servicios de depilación con Berenails. Su salón está en Sein Norte 353, pasaje Luis Borgoño L13A, en Viña. Alexander Caris Hair and Experience ofrece servicios de peluquería, manos, pies, depilación y los mejores productos. El salón está en Tres Ponientes 727, a pasos de 8 Norte, en Viña. Chardonnay, estilo y glamour. Es un centro integral de belleza, con servicios de peluquería, manicure, pedicure, depilación, tratamientos faciales, corporales y boutique. Se ubica en 10 Norte 153, entre 3 y 4 Oriente, en Viña. Tome hora en el 32 327 3791. Para extensiones, postizos, pelucas, cortinas de pelo, Jill Fashion. Su salón y peluquería se ubica en Tres Ponientes 328, entre 4 y 5 Norte, en Viña. Tres Ponientes 328, entre 4 y 5 Norte, en Viña. Muchas gracias por su compañía, por su sintonía. Gracias también a todo el equipo desde el canal Quinta Visión. Nos reencontramos acá en Gente en una semana más. Que estén bien. Chao. 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 Gracias por ver el video